bienvenidos una vez más a un vídeo de fallout 76 esta vez toca hablar de efectos legendarios de las armas vamos a hacer un vídeo en un poquito para ver cuáles serían los mejores efectos legendarios de las armas en el 2024 sobre todo este vídeo dirigido a los nuevos jugadores ok empecemos bueno chicos esta parte del vídeo dedicada a los jugadores a los nuevos jugadores para los 76 que no están familiarizados con los efectos legendarios de las armas que sepan que las armas en fallo 76 pueden salir con un máximo de tres estrellas y las estrellas o son los efectos legendarios tienen una posición fija a qué me refiero con esto que la primera estrella siempre va a estar un prefijo un prefijo legendario que va a ser un determinado efecto luego vienen modificadores modificadores de esa primera estrella un primer modificador sería la segunda estrella y un modificador menor seguiría la tercera estrella vamos a ver un poquito más o menos los perds que vamos a tratar acostúmbrense a la palabra perks son habilidades las habilidades legendarias que tienen las armas vamos a tratar las principales que vamos a ver en este vídeo por ejemplo anti armadura dice que ignora un 50% de la armadura del objetivo aristócrata que con una determinada cantidad de chapas vamos a tener hasta un 50% más de vida ensangrentado que el daño se incrementa a medida que se que tenemos menos salud máximo de 95% más de daño mientras tu personaje tiene menos salud ok por eso ven jugadores que tienen mucha radiación en sus vidas eso se le denomina a will ensangrentado vengan jugadores que tienen mucha radiación en sus vidas y es para que sirva de tapón para que no tengamos tanta vida y podamos disfrutar de ese 95% o ese 90 o dependiendo de la cantidad de vida que tengamos de daño extra tendríamos por ejemplo instigating que es provocador que diría que si el enemigo tiene la salud al completo haría el doble de daño está bastante bueno tendríamos por ejemplo cual que es cuádruple que sería el cuadro cuatro veces la capacidad de munición aumentada vampiro que va a curarnos mientras metemos daño ok básicamente esos son los perks legendarios de los que vamos a hablar en en este en este vídeo por ejemplo yo que sé tus dos tiros ok para el que no para el que quiera voy a dejar en la descripción de este vídeo un enlace a esta página exactamente la wiki del fallout donde van a poder ver todo con más detalles con más detalles sobre las armas legendarias y sus efectos por ejemplo es muy buena esta página porque por ejemplo queremos ver el efecto dos tiros y nos vamos a aquí dice que las notas o sea son cosas para explicarnos un poquito mejor cómo funciona dos tiros dice que no básicamente que hace un 25 por ciento más de daño es lo que dice básicamente las notas de dos tiros salvo en algunas circunstancias que veremos en el vídeo a continuación ahora sí yo creo que para entrar un poquito en materia ya estamos listos y podemos ir al resto de el vídeo vamos bueno chicos me he preparado estas láminas para irles mostrando los efectos legendarios según el tipo de arma vamos a hablar primero de los lanzadores los lanzadores entra ya el fat man el rpg el que tengo en la mano en lanza cohetes entraría en lanza granadas cualquier lanza granada cualquier lanza granada como por ejemplo este que tengo aquí el fat man cualquier lanza granada es el mejor per para esta arma sin duda el mejor yo diría que el único que utilizo es dos tiros para mí es el primer lugar sin duda porque realmente dos tiros en armas balísticas no funciona igual que en armas explosivas explosivas digo lanza cohetes no digo explosivas como segunda estrella ok no digo explosivas en plan las balas explotan no explosivas lanza cohetes lanza granada para dos tiros en teoría sería un 25% más de daño porque dispara un proyectil adicional no es la suma del 100% pero en el caso de las explosiones sí que es la suma del 100% ok así que por esto en el primero en la primera estrella la mejor sería dos tiros a pasaríamos a la segunda estrella sería por ejemplo 25% más de daño al apuntar 25% más de velocidad del arma y como último lugar daño crítico que hay para algunas de ellas así que esta sería más o menos la posición el tercer lugar o tercera estrella la guinda del pastel sería un 15% de recarga un 50% de durabilidad durabilidad del arma fíjense cómo está la barra de estado de mi de mi palo boom porque suelen durar poco son armas que pegan muy fuerte y por lo mismo pues meten este hándicap para que no estén tan tan op las que se rompen más rápido y por último sería 90% de reducción de peso esto sería básicamente lo que pasa con los lanzadores actualmente bueno chicos llegó el momento de hablar de las armas que no utilizamos en backs y me refiero a por ejemplo vamos a buscar aquí armas como el holy fire el fuego sagrado son armas que normalmente no utilizamos en backs ok vamos a hablar de la primera estrella la primera estrella sería ensangrentado seguido de antiarmadura depende del caso hay casos en que antiarmadura está prácticamente igual o inclusive tendría que testear pero puede que por encima que ensangrentado sobre todo en el caso de armas como los fixer que tienen cargadores específicos para penetrantes que van a hacer que el arma también tenga esa posibilidad de penetrar armadura se estaquea junto con el efecto legendario de antiarmadura con lo cual lo hace bastante interesante antiarmadura antiarmadura diría yo que en ese sentido está bastante bien obviamente si vas a full vida tu meta es antiarmadura obviamente si vas baja vida ensangrentado está bastante bien también y sería tu meta seguido de vampiro yo lo pondría vampiro aquí me falta y hay que hacer una especial mención a aristócrata que va a ser que tenga un 50 por ciento más de daño cuando tengas 40 mil chapas 32 mil chapas o una cosa así un número determinado de chapas que es bastante sencillo de acumularlo hoy en día en fallout 76 ok con lo cual tendríamos ensangrentado antiarmadura vampiro antes de cuádruple tendríamos aristócrata y luego tendríamos el cuadro depende esto es muy importante porque depende porque por eso digo que este vídeo es un poco complicado de hacer porque armas como ésta como el tesla obviamente la mejor para utilizar fuera de bats sería cual por la capacidad de munición así que así quedan las cosas repito este vídeo un poco complicado de hacer en ese sentido por eso muchas armas muchas variantes pero bueno más o menos así está la cosa en segunda estrella en la segunda estrella tendríamos como primera opción velocidad 25 por ciento más de velocidad o sea cadencia del arma sería bastante bueno esta de aquí tiene cadencia luego tendríamos como la reina en segunda posición para mí por lo menos sería las balas explotan que sepan que las balas no pueden salir explosivas en armas de energía en la mayoría de ellas la pistola cruzados y que pueden por una modificación que tiene en el cremator al final al fin y al cabo es un arma de energía y sus balas explotan ok bueno son excepciones que hay luego en la tercera estrella sería bueno también tendríamos que agregar en la segunda estrella una mención para daño al apuntar daño al apuntar 25 por ciento más daño al apuntar no estaría mal pero tampoco es tan 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 bueno por eso no lo puse entre en la tercera estrella tendríamos un 15 por ciento velocidad de recarga es bastante bueno vamos a recargar súper rápido sobre todo con esas armas pesadas como la gatling que tengo una por aquí yo la gatling donde está la gatling la gatling plasma tarda un huevo en recargar y le viene bien le viene bien que se pierde luego tendríamos un 50 por ciento de durabilidad estaría bien y un 90 por ciento de reducción de peso dependiendo el caso siempre digo lo mismo y así queda la cosa bueno chicos ahora tocaría el momento de hablar de armas que utilizamos en bats ok hay distintos casos hay armas pesadas que yo creo que es la excepción que en este caso sí que preferiría un cuádruple o provocador en el caso del lanzaplasma pero hay distintos casos en norma general lo más deseado para las armas que utilizamos en bats sería el perc cuádruple ok vamos a ir leyendo en función de de mi lista de mejores efectos legendarios ok sería cuádruple la primera sin duda ensangrentado de armadura prácticamente ensangrentado de interno no estarían dependiendo el caso yo creo que ensangrentado estaría por encima dependiendo el caso y dependiendo el arma luego tendríamos aristócrata luego tendríamos debajo de mi pantallita tendríamos vampiro y yo creo que dependiendo el arma provocador puede ser una buena opción sobre todo si vas a full vida necesita hacer más daño cuando vas a sitios donde no son eventos donde no hay otros jugadores y no infligen daño también provocadores muy bueno ok segunda estrella sería 25 por ciento de velocidad del arma sin duda ojo que si el servidor tiene la que vas a perder algunos impactos es conveniente que lo sepa luego daño crítico aumentado un 50 por ciento buenísimo sin ningún tipo de dudas las balas explotan en caso de un 20 por ciento más de daño muy bueno también y por último especial mención a 50 por ciento de impacto en base de probable impacto en base ok luego tendríamos la tercera estrella ojo porque la tercera estrella tiene sus matices vale que sepan que aristócrata necesitamos exactamente 29 mil chapas para tener ese 50 por ciento 29 mil para que no me digan o no dijiste está 29 mil chapas ok tercera estrella 25 por ciento menos de costo en bats vamos a trabajar en bats es mejor que el arma no consuma casi lo mejor sin duda segundo punto depende si eres full vida o baja vida si eres full vida 15 por ciento de recarga crítica adicional es muy bueno a no ser que vayas con una abuela específica de críticos y te guste con nunca dar y ese tipo de cosas lo mejor que puedes utilizar sería un 15 por ciento de recarga crítica adicional porque no vas a tener esos 33 puntos en suerte que te hacen falta para ser un crítico si un crítico no un crítico si un crítico no este te va a ayudar en ese sentido si vas a low health y no es 25 por ciento menos costo va en bats la ideal sería un 15 por ciento de recarga más rápida ok y así quedarían los bats en 2024 bueno chicos llegó el momento de hablar del melee automático el melee automático sería motosierras hoja cortante del señor mañoso por ejemplo moto access ese tipo de armas son armas de pelea automático armas de melee normales serían como ésta que también en pantalla ok en primer lugar la primera estrella sería vampiro la primera la única recomiendo vampiro y es la mejor actualmente porque tienes que estar muy cerca del enemigo y para no morir la mejor manera es llevar un arma a vampiro así estés alejado también te funciona con la carta ricoche ok vampiro es una un grandioso perk legendario se ha convertido en un perk legendario bastante bastante bueno en la actualidad segunda estrella anteriormente pensábamos que la primera la primera opción sería un 40 por ciento más de velocidad al golpear pero nos hemos dado cuenta que en el melee automático cada disparo o cada vez que la hoja de la motosierra gira es un ataque potente ok es un ataque potente y esto convierte a el melee automático en un verdadero destructor chicos es una auténtica locura con lo cual quedaría así la primera opción sería un 40 por ciento más de ataque potente la segunda opción sería un 40 por ciento de velocidad serían los más deseables ok luego tendríamos la tercera estrella sería un good roll increíble que se dé gente que la tiene que gente que juega conmigo toma saludos amigos una motosierra por ejemplo con un 40 por ciento de ataque potente más un 40 por ciento de reducción de daño a realizar un ataque potente es una auténtica locura en segunda opción tendríamos por ejemplo un 50 por ciento más de durabilidad porque si es cierto que las armas a melee automático se suelen romper rápido hay cosas para mitigar este efecto como cartas la nueva armadura de los munis en fin pero es deseable realmente tener un arma que dure más luego tendríamos en último lugar pero muy bueno también un punto de fuerza porque un punto de fuerza porque para el melee el daño que vamos a hacer al melee está ligado directamente con la fuerza que tenga nuestro personaje si le damos un puntito en fuerza pues vamos a hacer más daño básicamente así queda el melee automático en 2024 ok chicos llegó el momento de hablar de el melee convencional yo tengo algún arma melee convencional por aquí me refiero convencional a que no es automático seguro que tengo alguna porque yo soy un gran fanático de las armas a melee por ejemplo esta tendríamos y tendríamos alguna más vemos por aquí este provocador en la primera estrella como rey también sería vampiro seguido de provocador siempre comentó lo mismo con provocador provocador muy bueno para los eventos porque los enemigos van a recibir daño de otros jugadores y ya no va a tener ese efecto tan bueno que tiene provocador ok y podríamos decir que tercer lugar ensangrentado sí sin problema segunda opción sería dependiendo de la velocidad de tu arma si tu arma es muy lenta pues sería un 40% más de velocidad del arma y si tu arma es rápida más bien y rápida sería lo ideal un 40% más de ataque potente y en tercer lugar sería uno en fuerza un punto de fuerza porque no hemos dicho que la fuerza guste al daño a melee y segundo lugar 40% de reducción de daño mientras realizamos un ataque potente ok así queda la cosa con el melee en 2024 bueno chicos no me queda más que despedirme de todos ustedes espero que el vídeo haya sido de su agrado espero que sobre todo les sirva de mucho a los nuevos jugadores lo hago con ese fin de ayudar a todas esas nuevas personas que están llegando a farao 76 me estén atentos al canal porque hay cositas nuevas no pude darle cobertura a las notas del parche de lo que viene a ser el farao 4 pero bueno no pude por cuestiones de tiempo pido disculpas y no me queda nada más que decir salvo despedirme y decirles que nos vemos por el yermo chicos y adiós